Lo felicito, se le viró la tortilla a Correa, con un aparente fraude y mucho más, con un exit poll que le daba el 20% adicional de victoria, ahora resulta que están en un empate técnico. Yo creo, ecuatoriano, que es el momento de pedir que se abran las urnas y contar voto a voto. Ecuatorianos, ahora sí preparémonos para el futuro, para un nuevo Ecuador. Ya estamos claros que más del 50% de los ecuatorianos estamos hartos de la prepotencia, de la pobreza, de la delincuencia y de todos los problemas que ocurren en el Ecuador, pero sobre todo ecuatorianos. Ustedes están hartos de la pobreza que hay en todos y cada uno de los barrios de cada una de las provincias de nuestra nación. Por eso, tenemos ya que trabajar la nación entera en consenso, no solo buscar mayorías, buscar consenso con la gente de izquierda, con la gente derecha, con la gente de centro, para crear un nuevo país. Y que este espíritu de victoria, este espíritu de progreso, del cual está lleno el Ecuador y que lo ha demostrado el día sábado en las urnas, nos sirva para iluminar nuestro camino a venir. Muchas gracias, ecuatoriano. Muchos gobiernos. Pero Álvaro Novoa no solo le pertenece al PRIAM, Álvaro Novoa le pertenece al 100% de los ecuatorianos. Ese es el mayor error que cometió Rafael Correa. Él solo se sentía que era de Alianza País, ya ni siquiera después de Alianza País, sino él mismo. Álvaro es del pueblo del Ecuador. Por lo tanto, Álvaro Novoa invita a todos los movimientos, a la prensa, a todo el mundo, a controlar las urnas, a abrir las urnas de todo. Que esto es el famoso grito de la libertad en nuestra dependencia. Que este se puede educar como es debido. Todo fraude. Voy a hacer un exit poll donde ya van a ver. Y lo más gracioso de todo. A las 5 y 1 minutos estaba celebrando el economista Rafael Correa. Pero se le viró la tortilla y se le acabó la fiesta. Álvaro, ¿qué lección deja esto al gobierno sobre el resultado y es el protagonismo que, de cierta forma, cambió horas después de que se conoció los resultados reales? Bueno, el economista Rafael Correa tiene que mañana despertarse después de dormir bien, porque anoche no durmió. Así dicen los medios de comunicación. Antenoche estaba pues a las 3 de la mañana ahí angustiado. Tiene que dormir bien, pegarse una buena ducha. Levantarse y decir, ya no voy a poder ser rey. Ya no voy a poder ser el rey Rafael primero. Ahora tengo que cambiar. Tengo que escuchar a todos los ecuatorianos. A los indígenas, a los del MPD, a los del barrio pobre de la Suárez. A los señores de Loja, a los señores de Tungurá, a los señores de Cotocó, a los señores de Chimborazo. Donde me han ganado, diría Correa. Y por ello, él tiene que cambiar totalmente su estrategia. Ya no seguir pues en esto de paliza por aquí, prisión por acá, bótate a tal embajador, haz esto. No, eso dejémoslo para atrás. Ese es el viejo Ecuador. El Ecuador del viejo Correa. El Ecuador nuevo es un Ecuador donde haya empleo, donde haya libertad, donde haya justicia, donde podamos caminar frescamente en la calle con una buena educación, donde podamos tener todo lo que necesitamos, donde podamos tener salud para todo. Si lo lograron en Chile. Y Chile está a poca distancia del Ecuador. Lo están logrando en el Brasil. España era un país más pobre que el Ecuador hace 50 años. Hoy en día es 10 veces más rico que el Ecuador. Por lo tanto, sí se puede, sí se puede convertir este país en un gran país donde haya felicidad, libertad, educación, buen empleo, buenos ingresos, buenos sueldos, que es lo que todos los ecuatorianos quieren. Abogado, ¿usted cree que las reformas que se plantean en las 5 de las 10 preguntas y la tipificación de algunos delitos podrían haber sido tratados vía consulta o tal vez la asamblea era la institución llamada a qué? Mire, hace no más de 3 años hicimos una nueva constitución y ahora resulta que ya la queremos reformar. Todos estos temas podrían haber sido fácilmente tratados a nivel de asamblea o congreso. Y resuelto. Pero fue un acto de vanidad. Él, después del 30 de septiembre, el economista Rafael Correa necesitaba decirle al mundo entero, a su padrino Chávez, yo estoy fuerte, después vas a ver en la consulta cómo voy a barrer. Bueno, ahora su padrino Chávez, pues le va a pegar un pocacho por esta gran derrota que ha tenido. ¿Usted cree que hay el riesgo de una polarización tal como están los resultados preliminares hasta ahora, tomando en cuenta que... Para nada, yo estoy en contra del radicalismo, porque el radicalismo solo radica la pobreza, radica la delincuencia, radica el desempleo, radica todos los males de Ecuador. Yo le abro los brazos siempre a todos los ecuatorianos. Yo, por eso, creo que un país, para poderlo llevar adelante, no se lo lleva adelante con la mayoría, se lo lleva adelante con todos. No puede por una familia que tiene ocho hijos, decir, a cuatro hijos los voy a proteger, y a los otros cuatro, porque no me caen tan bien, los voy a desproteger. Así no son las familias. La madre de familia, el padre de familia, tienen que velar por todos los hijos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.